¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado Pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron Para que alguien se recuerde de las almas que sangraron Los he visto el otro día, de pilar en fecha patria Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garras Uno iba pata y palo, al otro le faltaba un brazo Y otro iba de la mano, porque estaba ciego hermano Pobres en cuerpos y en alma, muchos no tienen laburo Solo el título de héroes a vos te parece justo Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más este dolor Si lo que pasa en el tiempo se borrara con la palma de mi mano Yo frotaría las dos en cada corazón lastimado Pero como tan fácil lo es, diente la tuya hermano Para unirlas con amor y suplicar el milagro De borrar, de borrar ese pasado Cuando todo esto pasó, nadie fuera del montón Agitábamos bandera, Argentina corazón Pero tienes que saber, que ellos viven otra guerra La de comer cada día, y vivir si eso es vida Lo he servido el otro día, depilar en fecha patria Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garras Con sus ropas desgastadas Al marchado frente al barco Y en su cuecho la presión De esperanzas agotadas Mientras que el peso del alma Se dobla por la nostalgia El recuerdo de las vidas Que cayeron en batallas Nunca, nunca más Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más ese dolor